El presidente abre su despacho para conversar contigo. Muy buenos días a todos y todas. Que les saluda el presidente Colón. Para que conozcas lo que hace tu gobierno. Para que participes. Ejerce tu derecho. Tú tienes la palabra. Despacho presidencial. Despacho presidencial. Despacho presidencial informa. Guatemala posee riquezas. Sin embargo, su aprovechamiento y redistribución no es la adecuada. Más de la mitad de la población que vive bajo la línea de la pobreza extrema. Precibe menos de dos dólares al día. Los indicadores sociales en Guatemala son inferiores al resto de los países más pobres de la región. Que se ven afectados en gran medida a través de la concentración de la riqueza. Uno de estos ejemplos se ve en los depósitos bancarios. Pues solo el 3% de la población guatemalteca concentra el 50% de estos. Despacho presidencial presentó. Cápsula informativa. Quiero agradecer al presidente Colón su visita a Cartagena, aquí en Colombia. País en el cual tenemos inmenso, infinito afecto por Guatemala. Hago llegar al pueblo de Guatemala nuestro más fraterno saludo, un saludo de hermandad. Confío que todos los días se consolide más la institucionalidad de esa gran democracia de nuestra hermana Guatemala. Tenemos todas las más fundadas esperanzas de que lograrán los grandes acuerdos para que prospere la inversión y la inversión haga mayores esfuerzos para contribuir a los gastos sociales y de seguridad que requieren nuestros países. Un saludo afectuoso. Gracias, presidente Colón, por acompañarnos en Colombia en esta ocasión. Juntos lo estamos logrando. Gobierno de Álvaro Colón. No te vayas. El despacho continúa abierto. Muy buenos días a todos y todas. Desde el despacho presidencial y la TGWB de Guatemala, el presidente Colón comunicándose con los guatemaltecos y guatemaltecas. En un día, ayer cayó la primera lluvia en la ciudad de Guatemala, una buena tormenta. Ojalá sea el anuncio de que llueve en todo el territorio nacional, particularmente en el corredor seco. También nos urge que la madre tierra empiece a recibir el sagrado líquido y se puedan mejorar las cosechas de esta cosecha. Bueno, esta semana se inició, después del despacho presidencial, el viaje a Cartagena, un encuentro del Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial es una iniciativa del sector privado mundial. Un grupo de empresas, entiendo que hay más o menos mil empresas, que tienen esta convergencia de empresarios para discutir temas económicos, de inversión y todo lo relativo a la parte económica. Y también se toca el tema social. Creo que es importante que el tema social ya es parte de la agenda económica prácticamente en el mundo entero. Y fue un viaje un poco corrido, pero realmente muy productivo. Primero la plática con los cuatro compañeros presidentes, el presidente de Paraguay, el presidente de Lugo, el presidente Martinelli de Panamá, el presidente Uribe de Colombia y el presidente Fernández de Dominicana. Y tal vez, aparte del foro que fue un foro presidencial ahí, que era el objetivo de la visita, tal vez lo de fondo, lo más importante son las reuniones y el test que nos puede hacer con empresarios o corporaciones muy grandes que están pensando en invertir en el país. En el país tuvimos unas buenas reuniones como Escopetrol, por ejemplo, de la compañía petrolera colombiana, que ha generado todo un sistema muy particular de propiedad. Tienen miles de miles de socios, tienen socios fuertes, pero el gobierno es socio fuerte de Escopetrol. Pero lo interesante es que en prácticamente siete años y fracción que lleva el presidente Uribe, Colombia va ya casi a ser el productor número 10 o 11, va a pasar a ser creo que el tercer o cuarto, por lo menos, de América Latina. Y eso ha sido el esfuerzo de Escopetrol, del gobierno colombiano y de manejar bien el mercado. También tuvimos reunión con Emil de Italia, una compañía que ya está invirtiendo en Guatemala y que está pensando de ampliar sus invirtaciones. En fin, creo que fue un viaje, se fortaleció la relación con los presidentes que estábamos ahí y algo que particularmente me llamó la atención es que el foro que lo dirigió, lo modeló el presidente del Foro Mundial Económico, y una pregunta que me llamó la atención, preguntó qué tanto afectaba la inequidad en los procesos económicos. Y me gustó la respuesta de todos los presidentes. Creo que todos estamos conscientes que la inequidad es el detonador de la violencia, es el detonador. ¿Qué debemos entender por inequidad? Es la diferencia en una sociedad, la diferencia, diría yo, entre el que más tiene y el que menos tiene, la cantidad en los que tienen más y la cantidad en los que tienen menos. Y es inequidad en todos los sentidos, no es solo lo económico, es acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a los servicios públicos, acceso de transporte, acceso de carreteras, acceso a la información, etc. Y creo que sí hay un compromiso muy serio de las grandes corporaciones, todas esas fundaciones de responsabilidad social empresarial que están creciendo en los países. Aquí en Guatemala está creciendo bastante, hay más de ciento, si mal no recuerdo, ciento veinte, ciento cuarenta y algo de empresas ya con la filosofía de responsabilidad social empresarial. Entonces creo que fue un buen foro. También estuvimos en... Ah, y salió a nivel del dedo, quisiera reconocer y valorar la aprobación de la ley de alianzas para el desarrollo que pasó ayer en el Congreso. Es una ley que va a traer buenísimas posibilidades a Guatemala. De hecho, el gobierno ha impulsado por lo menos una alianza para el desarrollo. Es una alianza entre gobierno, empresa privada, sociedad, puede ser una municipalidad, puede ser un CODE, cualquier estructura social del país. Entonces, el transurbano es la primera alianza público-privada que nace sin necesidad de una ley, pero que nace con la filosofía de alianza público-privada. Y hay varios ejercicios en Guatemala, hay varios servicios en los puertos, por ejemplo, que el sector privado comparte algunos segmentos de servicio en los puertos, utilizando las facilidades de un puerto nacional. Entonces, esas son las alianzas público-privadas. Y esta ley lo que va a hacer es estimular este tipo de alianzas público-privadas y va a traer la posibilidad de inversiones importantes. Por ejemplo, si esta ley hubiera estado en 2008, la franja transversal del norte se hubiera podido hacer como una alianza público-privada y no hubiéramos tenido que endeudar al país en eso porque la empresa hubiera invertido, hubiera hice y hubiera recuperado su dinero a través del servicio de la carretera. En fin, es una buena ley. Abogado del diablo, algunos dicen que son privatizaciones. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra, para que nos quede claro? Privatizar es una propiedad del Estado que se vende o una empresa del Estado que se vende al sector privado. Alianzas para el Estado son inversiones nuevas, no tienen nada que ver con lo que se tiene ya o privatizar. En mi gobierno no se va a privatizar absolutamente nada. No tenemos el...